¡Espera! No te vayas. Tenemos que hablar. Mi padre no te pide que el Kirin Thor jure lealtad a la Alianza. Anduin, sé exactamente lo que me pide. ¡Ah! Mira quién ha llegado. Nadie aborrece a Garros tanto como yo. Lucho contra mi rabia cada día. Ven conmigo. Mira a tu alrededor. Después de lo que pasó en Ceramor, mi primer instinto fue arrasar Orgrimmar. Matar a todo hombre, mujer y niño de la ciudad. ¡Jaina! No me siento orgullosa. Desde entonces, Kalec Ghos y yo hemos hablado largo y tendido sobre el poder. El Kirin Thor tiene un historial de excesos. Kel'Thuzad utilizó su conocimiento de lo arcano para la nigromancia. Kaelzas Caminante del Sol también estudió aquí. Otro de los nuestros que nos traicionó. Cada día me pregunto, ¿qué será lo correcto? Anduin, tú sabes mejor que nadie que no hay que confundir a la Horda con su gente. Los Atracasol siguen operando en esta ciudad. La Alianza y la Horda trabajan juntas. Si dejamos de lado la guerra, habrá esperanzas de ver un mundo unido. Nuestra ciudad es como un faro que alumbra el camino. Si aquí podemos confiar los unos en los otros, el resto del mundo también puede. Lo entiendo. Hablaré con mi padre. Gracias, Anduin.